¿Cómo están? Bueno, nos alegra mucho, gracias por su presencia, a los amigos de la vereda Santa Elena y a los amigos que nos acompañan de otras veredas, de otros municipios, a los invitados que vienen del SENA, de la Federación de Cafeteros y de distintas partes que nos acompañan, de empresas, proveedores y demás. Gracias por estar aquí presentes la mañana de hoy. Hoy, Comultagro, desarrollando unos talleres que hemos venido dialogando y compartiendo con la comunidad. El día de ayer estuvimos en Curití, que es otra de las fincas modelos que tiene Comultagro, junto con MEBA y con la ONU Medio Ambiente, pues para esos proyectos productivos agropecuarios, sobre todo en el tema de articulación y cuidado del medio ambiente. Le daré un cordial saludo a Jéssica, que es la responsable de la ONU, a la Quimana de Colombia y a la Quimana de Ojo al Sur. Odín, que es de México, de... Orgánica. Es la empresa, la institución, la responsable de todos los diseños. Porque vamos a ver, la responsabilidad es de él, que quedó todo bien, porque ya empezamos a... Ayer hacen las pruebas y quedó todo bien. Jaime, que es el consultor para la ONU del proyecto que estamos ejecutando. Y a todos mis amigos de las diferentes instituciones que van a cafeteros. Don Julio, el Sena y el amigo Carlos, que es el experto en riegos, ya conoce aquí la zona. Y a todos mis asociados y campesinos que son socios y demás instituciones. A don Álvaro y los señores, gracias por... Por darnos la posibilidad de que estas experiencias que se van a mostrar ya... Ya sean nueva realidad. Como un tagro es una cooperativa financiera, no debería estar aquí metido en este paseo, porque esa no es la función de nosotros, ¿cierto? Esto debería estar metido en los gremios, dependiendo cada gremio productivo. Está preocupado por frijoleros, por frijoleros, cafeteros por sus cafeteros y así. Pero, ¿cuál es la filosofía de como talro? Es mirar cómo hacemos alianzas con las diferentes instituciones a nivel local, departamental, nacional e internacional, como lo estamos haciendo. Nosotros ya tenemos dos experiencias a nivel internacional, que es la ONU y la otra con el gobierno canadiense, que van precisamente enfocados al sector más importante dentro de la economía, que es el sector campesino, el sector que nos produce las materias primas y la comida. Bueno, hoy lo que vamos a mirar, lo que se va a experimentar aquí, no es que esto... vamos a ver si eso funciona. Eso ya está probado por la ONU. Son medidas que ellos ya han probado, comprobado, y las vamos a empezar a desarrollar. ¿Cuál es la filosofía de tener esta finca modelo? Porque dentro del proyecto casi que no estaba contemplado eso. La última hora que la ONU nos ayudó con unos recursos, y por eso logramos implementar eso. Porque a veces los estudios se quedan en estudios, y se sacan buenas conclusiones, un buen diagnóstico, y ahí llega. Y de eso estamos llenos todas las instituciones, pero lo que lo que hicimos es que fuera, y que estamos haciendo una investigación, y demostrar para dónde queremos ir, es que se dejara algo concreto, visible, y que la gente, como decían, no creer, pero aquí lo vamos a comprobar. Buenos días para todos. Mi nombre es Álvaro Rodríguez. Sí, pues Álvaro. Llevo mi tiempo trabajando, llevo mucho, y se aprende a cómo manejar los cultivos, en qué forma, y la productividad que puede dar. Estoy desaborada, afortunadamente, contable, y acá, en la América, eso nos ayudaba a dar conocimiento, y como lo decía, eso fue como una suerte, digamos, entre todas las fincas, tratar de buscarles la manera de integrarse a este programa, y de esa manera, no solamente sentirnos felices, sino pensar en cómo le vamos a responder. Si se va a hacer una inversión, que esa inversión tenga provecho, y que ese provecho no nos sirva solamente para nosotros, sino para todos los que pueden ver con qué manera se está trabajando, y cómo se hacen las cosas, y así de esa manera. Y también, pues, esto es un programa que yo creo que en Barichara no lo habíamos visto, y ahora tuvimos esta oportunidad, ese interés que nos hicieron entre nosotros. y también que vamos a ver cómo podemos trabajar la cuestión del cultivo. Es que hoy en día se piensa mucho y se mira en la manera de cultivar orgánicamente, tratar de disminuir un poco los químicos. Entonces, ahí es donde vamos también a estar muy enfocados en conocer esa manera de cultivar más sanamente, por bien de cada uno de nosotros, por bien de todos. Es bueno saberle, entender y conocer esas formas y prácticas de cultivo, en la más forma de que sea orgánico, y con el mayor interés de salir adelante. Así es, darle las gracias aquí a la empresa de Comuntagro, a la ONU, por el proyecto MEVA. Realmente es un proyecto muy favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque primero que todo vamos a cultivar limpio, que es para el consumo de la familia. Si sobra, pues vamos a llevar a otras partes, a vender al mercado. Si no, pues eso. Primero que todo, la familia. Después sí, para los vecinos se puede hacer un intercambio de productos. Entonces, ese fin tenemos. También, pues, por la asistencia que nos han dado, por la asistencia técnica que han venido a visitarnos, a indicarnos cómo debemos trabajar en la finca. Realmente, es muy favorable a ellos, a nosotros, principalmente porque ellos nos están diciendo, mire, se debe hacer de eso, de esta forma, se debe hacer de aquello, no se le debe de echar a los abonos orgánicos tales cosas, esta sí, esta no. Se debe trabajar los compost para los listidiados. Debemos trabajar el compost de los abonos de café, también para los productos de finca, o sea, para no utilizar químicos. Y así, de esa manera, pues, estamos cultivando sano para nosotros, cultivar limpio. como les decían, este proyecto es un proyecto que se ha implementado por Naciones Unidas, por la agencia que se llama ONU Medio Ambiente, y estamos trabajando en conjunto con Comultagro y con otras instituciones financieras en siete países adicionales de Latinoamérica y en tres países más en África, donde lo que buscamos es básicamente lograr que el sector financiero apoye a los pequeños productores agropecuarios a adaptarse al cambio climático. Y esto en últimas, ¿qué es? Ustedes saben que el clima está cambiando, que el clima es errático, que antes ustedes sabían cuando venía el periodo de invierno, cuando era el periodo, digamos, de menos lluvias, programaban sus cultivos y sus ciclos de los cultivos de acuerdo a ese clima, a esa estacionalidad, digamos, en las lluvias y en la temperatura, pero ahora eso está cambiando, está cambiando y está cambiando de una manera en la que se están presentando impactos sobre las actividades productivas, ¿cierto? Entonces, muy seguramente ustedes han visto que se han perdido sus cultivos o que la calidad de los productos es menor o, digamos, que parte de esos impactos se han manifestado en sus fincas trayéndoles a ustedes pérdidas económicas relacionadas, ¿no? Entonces, a través de un trabajo que hemos venido haciendo los últimos años, hemos logrado identificar ciertas prácticas que los pequeños productores pueden implementar en sus fincas que les ayudan a que esos impactos y a sus cambios en el clima no los afecten tanto. Parte de esas soluciones que hemos identificado son soluciones que son técnicas, digamos, tecnológicas más bien y son soluciones prácticas también. Entonces, no solamente quiere decir que para adaptarse al cambio climático hay que hacer una gran inversión y hay que traer un montón de equipos y de tecnologías nuevas y de cosas diferentes. Digamos, eso es una opción, pero también el mensaje que queremos darles es que parte de la adaptación al cambio climático es recuperar prácticas ancestrales que se han perdido. Y esas prácticas, usualmente los pequeños productores, ustedes ya las conocen y las implementaron en algún momento y de repente dejaron de hacer. La idea es volver a traer esas prácticas al día a día de las fincas y que los pequeños productores puedan pues tener obviamente un negocio mucho más rentable, mucho menos vulnerable a esos cambios en el clima y que como lo decía Luis Eduardo pues que los negocios, sus fincas prosperen cada día más. Entonces, el propósito de esta finca demostrativa también como lo dijo Luis Eduardo es mostrarles esas distintas técnicas y soluciones que hemos identificado en el proyecto cómo se ven en la realidad, cómo se implementan, cuáles son los materiales, cuáles son las consideraciones para implementarlas, cómo funcionan, cuál es el mantenimiento que hay que darles, eso cuánto vale, eso quién me lo puede vender, eso cómo lo puedo financiar. Todas esas cosas es lo que queremos mostrarles hoy en esta finca y que ustedes vean cuáles son los beneficios potenciales que tendrían de implementarlos en sus propias parcelas. Entonces, yo no quiero quitarles tampoco mucho tiempo porque el propósito de esta visita es que veamos cada una de las medidas una por una y que ustedes también se sientan pues en la libertad de preguntar todo lo que quieran preguntar acerca de cómo funcionan y de a ustedes para qué les serviría eso en las fincas. Entonces, pues nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí.